Nada puede sustituir al diálogo para alejar el fantasma de la bancarrota y devolver la salud a las finanzas públicas y devolver la economía a lo que fue su anterior actividad. Según esta visión, la Unión General Tunesina del Trabajo renueva sus esfuerzos para salir de la crisis, pidiendo superar las ambiciones partidistas y aferrarse a los principios nacionales, una insistencia que se produce a pesar de que el presidente Sayed había anunciado previamente que no hay beneficio de un diálogo que se produce con los que no tienen ideas y que no se espera ningún resultado de un diálogo con corruptos y ladrones. Kaisa y Ed no tienen ningún problema con el diálogo en sí. Kaisa y Ed tiene un problema con el contenido del diálogo. Tiene un problema con algunas de las fuerzas que son la causa de la crisis que atraviesa hoy el país y que quieren presentarse como si tuvieran una solución. Kaisa y Ed tiene un problema con los diálogos anteriores que terminaron permitiendo compartir el poder. La oposición hace un llamado a un diálogo de valientes, pidiendo franqueza y transparencia, colocando todos los expedientes sobre la mesa de diálogo con el fin de hacer un diagnóstico de las causas del fracaso y proceder hacia una reforma con audacia y responsabilidad. Un diálogo que Al-Najda dice que aceptarlo y participar en él requiere en primer lugar un acuerdo para establecer las líneas rojas que no pueden ser tocadas o manipuladas. El diálogo no altera una constitución, no altera un sistema democrático y no afecta lo que tiene que ver con el aspecto social, así como no afecta el ciclo económico. Retirar el voto de confianza del gobierno de Mechichi, hacer una revisión al sistema político, lanzar una guerra verdadera contra la corrupción y escrutar las fuerzas de riqueza son expedientes candentes que se colocan sobre la mesa del esperado diálogo. O esto conduce a que se enciendan las llamas de las disputas o contribuye a crear un clima que permita lograr un consenso.